¡Más Crohn! 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 Dando indicaciones. Las últimas indicaciones. El Capitán de New Land. Ya patea el kick off. Ahora de Tabancura, va el choque, el balón es por ahora del equipo de Tabancura, del equipo de los Celestes. Están los pies del 9. Este va a jugar con su 8, parece. La finta cae. El pasamanos. Muy buen tackle. La batalla más alta que larga. Se equivocó la recepción. Número 15, parece que era. Se equivocó la recepción. Entra Newland, gana metros. Trabajados. donde se mide en fuerza ven como esta el pack como se siente con el mismo equipo 5 aplicaciones Newland rapidito cae la defensa la defensa recupera la tabla oscura muy bueno sigue avanzando el pase tremendo hasta el ultimo como dice la regla y lo saca lo advierte el rey Felipe lo saca venga 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 toma una ca tambien la agrega caen aca a este caen aca a verte aeropuica las pines repita 5 m m El primer line El primer line El primer line a favor de Newland Quick raso Avanza, gana metros, muy bien La abre el 9 Dan el contacto Newland No con Claro, no con el pan cura Y ahí, Scrum nuevamente Estamos muy parados Santiago, estamos muy parados Ya, que formen profundo Colto Acá fue buena la pelota No habilitas Cuidado Ese Ya ¡Toma, toma, toma! Tomás, tomás, tomás Tomás, tomás Más contacto, gana el contacto, Newland avanza. Bien parada ahí la defensa de Tabancura. Muy buena la presión de Tabancura, muy buena. Recupera Newland, para ganar Metro. Paca de alto, veo yo. Tiene una muy buena posibilidad. Y recupera a Tabancura. Que ha estado rapidísimo en la defensa, rapidísimo. Como decíamos, muy buena la presión defensiva del colis de Tabancura. Y así lo hace notar su entrenador, que lo felicita. Los dos entrenadores dando instrucciones a sus pupilos. Tabancura. Dale. Dominguez. Nuevamente Scrum. Trabado el partido en este último minuto. Cuando van aproximadamente 10 minutos de partido. Trabado la batalla. Fue rápido. Sigue ganando metros. Todo de vuelta. Busca el line-out. Gana bastantes metros. Nuncairá. No se le aparece. Trabaja. Vente a la puerta. Por acá. Supuestamente no se le aparece. No se le aparece. Por acá. Son las grandes que se han visto en la barbola. Son las grandes que se han visto. ¿Las dos pasas? Llega Newland. Se demora un poco Newland, por eso le cae la defensa. Siempre están cayendo dos de Tavancura. Uno, dos de nuevo. Ahí está recuperado por Tavancura. Excelente trabajo defensivo. Avanza, gana metros. Donde encuentra Raker y dice que es azul. ¡Claro! ¡Claro! Van de filtrarse los azules. Gana metros. ¡Fuera! 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 ¡Bien! ¡Fuera! 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 Y tendremos otro scrum a los 13 minutos de partida. Miren el scrum a favor de Newland. Un rastron, vamos a ver si llega, lo saca de la cancha, atentos si el fullback que estaba en cura. Vamos a ver un line justo frente a nosotros. Estaba en cura via scrum. Vamos a ver si lo gana. Y tiran a su equipo para adelante. El reflux que cobra es que el line es parcial y se va hacia el lado de Newland. ¡Vamos! 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 Entra en velocidad. Gana metros. Trata de filtrarse. Dije que estaba en cura. Bueno, el pasamanos. Muy buena la jugada. Pican goy, pican goy, pican goy, Tabancura. Necesita estar muy atento a Newland si no quieren que le convierta en un try. Celebra el equipo de Newland. Lo celebran como si hubiera sido un try. El partido sigue 0 a 0. Gana Metro el número 15. Muy bueno, try, 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 try. Esperando la conversión, el partido 5 a 0. Va a batir. El número 1. 7 a 0. 7 a 0 el partido. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 4 a 0. 1 a 0. 4 a 0. 4 a 0. ¡Gracias! ¡Gracias! Rastron. Y... muy fuerte, Rastron. Te paraste, Carlito. Gana Metro esta locura, muy buen gestor técnico, gana el contacto, ¡Gracias! Muy bueno Ahí recupera Muy bueno Lo mantiene arriba No se entendieron ahí Muy buena la idea Muy buena la idea No es tan preciso con la mano Newland En la línea sobre todo Azul entra por el costado Clarito se escuchó El balón es de Newland Un respiro para Newland A patada ahí No gana 14 metros ¡Gracias! 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 Muy bien como limpia el rack, pero nuevamente se equivoca el equipo en las manos. Estaba impreciso. Muy buena la patada, ahora la presión es totalmente de Newland, que tiene que salir. Y sale jugando. Bájate piña allá, al tiro. Se taponean. Bien, bien, bien. Muy bien, dale. Ahora tienen que marcar. Hola. Ah, me me hinché. Los niños más pequeños de Tabancura. Y su salud es a Matt Kronick. Hay line para ahorrar la Tabancura. Y... Bueno, el pasamanos. Va al pase. Logra arreglarlo el compañero y... Bueno, la defensa. ¿Dónde te ac laboren? Abre. Balón trabado arriba Y el scram Bien la defensa de Newland 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 Trata de ganar el espacio perdido Newland intentando marcar un trade Para emparejar la situación Se escapa el juego de Newland Y 7 a 0 a favor del equipo de Newland Y 7 a 0 a favor del equipo de Tabancura Y la defensa de Newland 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 Vamos a tener el primer scram Vamos a tener el primer scram del segundo tiempo Y la defensa de Newland Y la defensa de Newland Y la defensa de Newland Intenta rápidamente en el primer scram Y la defensa de Newland Intenta rápidamente en el segundo tiempo Y el primer scram del segundo tiempo Y la defensa de Newland Gana metros, deja uno en el camino El segundo ya lo baja Intenta robar, está en la locura Y es de ellos Una patada poco ortodoxa Pero funciona, patada de vuelta ¿Qué cobra ref? No hay que cobrar el ref Seguramente está bien porque está mucho más cerca que nosotros Se busca Lyman 100% free Vamos a la salida Vamos a la salida Vamos a la salida Vamos ya, está bien Vamos a la salida Vamos a la salida Vamos a la salida ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Va por el descuento, la abre, nuevamente el problema en las manos de los jugadores de Newland. Se filtra, muy bueno, excelente el tagle, efectivo. Se enoja el jugador de Tavancura. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. Hay tiempo detenido. Bienvenido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. El jugador en el piso que debe ser atendido. Nuevo line. El jugador en el piso que debe ser atender. Más un jugador en el piso. No funciona. Saca uno. Le cae el otro. El Al AWP. Le cae el año. Entre las personas. La cambia de lado La pelea por el banol Pase de los verdes Pasa a mano Asegura el rack Saca el 9 Pasa a manos Muy buena colgadita Gana Metro, gana Metro es Newland Pick and go Gana Metro en defensa Tancura Intenta quedar adentro La bruta queda libre Muy buena Sale jugando Y es de Tancura del balón Bien recuperado Balón peligroso Tiene que salir de ahí Limpian el rack Sigue intentando salir jugando El contor rack Aún sigue en posición El balón En favor del equipo de los celestes Lo sacan de la cancha El entrenador pide paciencia Convencido de que va a salir el try ¡Gracias! ¡Lain! ¡Milan! ¡Recupera Tabancura! ¡Pasa mano por dentro! ¡El autor del try! ¡Con un pique y try! ¡Try! ¡Try debajo! de la H y el doblete para el jugador número 4 creo que debe ser la segunda si es que no es la primera jugada que tiene Tabancura ahí logra poner el 2 a 0 en los tries repite la conversión el número 1 y el marcador es 14 a 0 el partido que perfectamente puede estar empatado por malas decisiones el equipo de Newland por no saber llevarse puntos cuando uno está Cerkeling gol el partido se pone cuesta arriba para los de verde y van 14 abajo minuto 18 del segundo tipo de segundo tiempo tiene más el equipo de Tabancura por eso va hacia adelante La pinta, la pinta Se come la marca Cae el número 2 Se entra contra rackear el equipo de los verdes Buen tackle Nocon Nocon y Skan favorable Al equipo ni la Conversa del arbitro No hay instrucciones Yo voy, yo voy Eso es todo Mas Laorder Oye Us Descargar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la oportunidad de ganar metros por parte de Newland buena patada la oportunidad de ganar metros muy bueno gane, gana metros muy bien, jugador número 4 inteligente para ganar metros sale rápido la defensa de Newland recuperan un balón espectacular muy bien el Newland ¡Vamos! 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 ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! Muy bueno Posición En Newland Estos últimos minutos Sigue ganando metros Abre el balón Se le escapa nuevamente Y la recupera Muy bueno el tackle Salvador Se lanzó sobre él ¡Aquí abajo! ¡Sí! Bo Jon Ventaja y es cobrada la ventaja no va a la anterior Scrum para el Newland bueno sobre el rack y es cobrada la ventaja mucha gente involucrae en el rack pick and go la abre libera un rapidito hermanos nuevamente siguió con el juego a mano los mejores aprovechan de hidratar tiene un partido que en los últimos 10 minutos nos ha dado respiro bien para médicos con número uno está lesionado vamos a jugar del line vamos a filtrar le llega muy bien y recupera el Newland 14 se lo da cuenta cercano al minuto 26 20 20 20 22 22 23 25 26 Cabeza atrás Puedes jugar Y la roba Tabancura, excelente Se aprovecha Tabancura El desorden en el ataque Todo el partido En Newland Muy bueno Pasen el contacto Y Trae Y con esta conversión El partido termina 21 a 0 Si bien el partido Encontré que estuvo parejo Pero supo definirlo mucho mejor Que el juego de Tabancura La oportunidad es que tuvo La aprovechó al máximo Y por eso seguía el partido A lo mejor a Newland Que no hizo un mal partido Pero Hay que afinar las manitos Se termina el partido 11 a 21 Soy Manuel Concha Y esto es Mad Kronik A la vez Y lo por eso No Gracias.